Hay de estar hablando muy seriamente continuo en el cual le estará informando pues que lo que ha pasado y lo que pasó con ellos hace bastante tiempo prácticamente ha tenido consecuencias en el cual los une algo mucho más que un recuerdo sino simplemente le estará confesando pues que esta vez sus mellizos son hijos de él en el cual él se queda bastante sorprendido después de enterarse que tiene unos hijos con Aidee prácticamente ahora como crees que él vaya a tomar esta noticia, tú crees que sea la mejor noticia que le ha dado Aidee o simplemente ahora se quedará bastante sorprendido porque no tendrá como hacerle prácticamente para poder demostrar que él es una muy buena persona y que ha triunfado en todo, déjamelo saber en un comentario tú que opinas al respecto yo me despido a ti deseando que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo sobre papás de conveniencia y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien